Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Bueno, este video es bastante especial porque está esponsoreado por nuestros amigos de VZ Future, que claramente ustedes me están viendo acá arriba, el loguito, y va a estar ahí todo el video, ya que son los sponsors de este video. Y no solo eso, sino que ellos me enviaron el teclado que vamos a estar conociendo en este video y estoy súper emocionada porque no solamente es un teclado que nunca probé, sino que también es una marca que nunca probé, así que me encantan, estas cosas me encantan. En un toque les voy a comentar un poco más sobre VZ Future, ya que son los sponsors de este video. Pero antes de eso, el teclado que vamos a estar revisando el día de hoy, como ustedes pueden ver por acá, es de la marca Dareu. Es el Dareu A87 Pro. Un teclado súper interesante, ya lo estuve probando y la verdad me gustó muchísimo. Un teclado con 87 teclas, unos switches que nunca había probado, Hotswap con tres tipos de conexiones y muy pero muy fachero. Ponele que cuando terminás el video, te gustó mucho el teclado y te lo querés comprar, bueno, te muestro rápidamente la página de nuestro sponsor del día, que de hecho estás de suerte porque están en pleno evento, en este caso la Vuelta a Clases 2022. Claramente la Vuelta a Clases, y no la nuestra. Pero nosotros igual podemos aprovechar sus descuentos. Con muchísimos descuentos del 50% hasta el 10 de septiembre, así que apurate si te interesa porque quedan poquitos días. Les dejo todos los links en la descripción y encima de esto tenés mi código de descuento que es simplemente COCO, de Kovian. Y te queda todo considerablemente más económico. Ahora sí, vamos con nuestro unboxing. Vamos entonces gente a proceder a hacer el unboxing del A87 Pro de la marca Dareu. Acá tenemos entonces nuestro tecladito, vamos a pasar a abrirlo. Por acá podemos ver entonces que viene como el layout de cómo viene todo, digamos. Accesories, sí, o sea, acá vienen los accesorios en estas dos cajitas que tenemos por acá. Me gusta que haya venido todo tan así, tan bien presentado, digamos, eso me encanta. Bueno, me parece que viene el cable, sí, exactamente, no viene nada más. Un cablecito de goma que es puerto USB tipo C, USB tipo A, y está, sí, está enchapado en oro. Así que eso está muy bien, muy bien, muy lindo. Incluso gente, préstemosle atención que tienen los loguitos, como pueden ver ahí. Como en el cable, y eso ya le suma puntos, para mí le suma puntos. Así que bueno, vamos a ver esta otra cajita que venía, a ver qué tiene. Y claro, obviamente, vienen entonces la herramienta para sacar los switches y las keycaps. Y vienen unas keycaps de repuesto acá, que, bueno, no supongo que no son de repuesto, pero serán como para cambiar el diseño, sí. Vienen una en color mostaza y en color blanco, sí. Así que, muy bien, vamos a pasar a abrir entonces. Muy bien, y así nomás va a salir nuestro teclado. Ah, lo saqué al revés, qué genia. Muy lindo. Ay, no, para, 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 que está muy bien. Está muy bien las keycaps, gente, a ver. Ahí acabo de prenderlo y ahí pueden ver más o menos el RGB. A ver, primeras impresiones rápidas que puedo ver. Es un teclado bastante, bastante pesado. Tengo que decirles, es una construcción muy buena. O sea, realmente es un plástico duro, 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 duro. Las keycaps las noto muy lindas. Ahora les voy a decir específicamente muchas de las cosas que tienen posta. Pero, por ejemplo, acá tenemos el switch para cambiar de dangle a bluetooth, sí. O apagado, cosa de que sea por cable, sí. Así que, por ahí, perfecto. Al mismo tiempo que de este lado también tenemos, por ejemplo, la notificación para las mayúsculas. Tenemos la notificación para cuando el estado de la carga. Y si estamos por dangle o por bluetooth, sí. Eso está muy piola. Y por el lado de atrás tenemos, obviamente, topecitos de goma. Tenemos los topes estos para elevarlos, sí. Y no solamente uno, sino que dos para diferentes alturas. Así que eso está muy copado. Por acá tenemos esta ranura para que podamos hacer una gestión de cables mucho más limpia. Si queremos sacarlo por el medio o si queremos sacarlo por uno de los costaditos que se amolde más a nuestro setup. Así que eso también me gusta mucho. Y algo bastante peculiar es que el dangle lo trae en este costado. Así que eso también me gusta mucho porque lo suelen traer acá atrás y a veces se nos cae, se nos pierde. Bueno, en este caso está acá al costadito. Así que, perfecto. Lo tenemos súper cubierto y encima queda súper bien con el diseño. Eso me gustó muchísimo. Así que déjenme que lo pruebe un poco y, obviamente, ahora les vengo con más de este teclado. Perfecto, gente. Ahora que ya abrí el teclado y lo probé por un par de días, más bien una semana y media, vamos a hablar de datos fácticos sobre este teclado. Muy bien, más allá de las cosas que les mostré mientras lo estaba abriendo en el unboxing, les quiero comentar que es un teclado pesado. O sea, pesa. Tienes un buen peso y es como de un plástico mega duro. O sea, literalmente, esta prueba yo sé que no sirve para nada, pero literalmente no se dobla. O sea, no se dobla, gente. La estructura de este teclado me gustó muchísimo. Obviamente también tiene que ver con las cosas que tiene en su interior, que ahora vamos a hablar un poco. Pero bueno, la estructura general y que el plástico sea de buena calidad para mí es súper importante porque hace que no se flexione cuando jugás demasiado y que al momento de tanto jugar como escribir sea muy cómodo. Obviamente, como les comenté, tiene tres modos para conectarlo. Por medio de cable, que obviamente, bueno, va a ser el más estable, como siempre. Por medio de Bluetooth o por un Dangle 2.4. Si me preguntás a mí, te voy a recomendar siempre el Dangle 2.4. Es la conexión más estable de manera inalámbrica. Obviamente, si te estás comprando este teclado que tiene formas de conectarlo alámbrico e inalámbrico, yo asumo que es porque lo vas a querer utilizar inalámbrico. Si no, te comprarías uno con cable y te saldría mucho más barato. Pero bueno, en el caso de que estés buscando algo inalámbrico, claramente la conexión 2.4 va a ser la mejor para vos. Vas a tener mucha menos latencia, tanto en juegos como en escritura. De hecho, te diría que es casi nula porque lo estuve probando específicamente y está súper bien la conexión. Pero bueno, por ahí también tenés que utilizarlo en algún dispositivo que no tiene entrada de USB tipo A, como por ejemplo un celular o por ejemplo una tablet. Y bueno, ahí sí vas a tener que usar el modo Bluetooth. Pero bueno, te comento que a veces presenta algún tipo de lag, pero es como cualquier tipo de conexión Bluetooth, ¿sí? Nunca va a ser la mejor. Si tenés la opción 2.4, anda por la opción 2.4. Perfecto, ya que estamos hablando de la conexión 2.4, para mí es súper importante. A mí me gusta muchísimo un escritorio sin cables y este hermoso teclado te lo permite. A ver, alguna cosa que yo te puedo recomendar es que el dangle, el pequeño USB con el que vas a realizar la conexión, no esté tan lejos de tu teclado, ¿sí? O sea, no lo pongas en una PC que está a, no sé, 3 metros de voz, porque realmente la conexión obviamente va a flaskear un poco. Si lo podés poner lo más cercano a tu teclado posible, mejor, porque va a ser mucho mejor esa conexión. Nada, cosas que te puedo decir como para que no te comas un garrón. Pero si haces esto que te dije, la conexión está súper buena. Acá te estoy mostrando en pantalla lo rápido que se reproducen las letras. Y de hecho, si escribo rápido, también toma todas las letras y eso está muy bueno. Hay algunos que no lo hacen, así que excelente la conexión. Las keycaps realmente están muy facheras. Y no solo eso, sino que también son de PBT. Para mí, de las mejores que hay. Se sienten súper bien y te van a durar muchísimo. Ahora bien, hay algo un poco diferente a los típicos teclados que nosotros solemos ver. Y es que la iluminación, o sea, el RGB de este teclado no sale por medio de las keycaps. En este caso, la iluminación RGB va a salir por detrás de las teclas, pero no va a traspasarlas. Y entonces, sepan que tampoco va a ser uno de esos teclados mega brillosos por todos lados que tienen RGB a full y que te dejan ciego. No, 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 no. Es un teclado súper simple. Y de hecho, te diría yo que hasta me gusta mucho más apagado. O sea, sin el RGB, no solo te va a durar muchísimo más la batería, sino que también para mí, en mi caso, me parece súper fachero. Sí, gente, el RGB no es lo mejor en todas las situaciones. Ahora bien, si vamos a hablar de los switches, se llaman SKY y son súper lineales, súper lineales. Nunca los había probado antes y si bien no soy la más fan de los switches lineales, tengo que admitir que se sienten súper bien. Sinceramente, al momento de tipear, es como una mezcla entre la construcción interna del teclado, las keycaps y los switches, que hacen que realmente se sienta súper bien al escribir o usarlo en general. En el interior del teclado hay como una capa de goma justamente para que no se sienta este vacío al escribir. Y aparte de esto, está todo súper bien lubricado y todo mega ajustado. O sea, realmente me parece que de fábrica viene súper bien este teclado. Vamos a hacer la prueba de sonido. Vamos a hacer esta prueba. Bueno, esto es algo que les quería comentar hace mucho tiempo Para la gente que no sabe por qué hago esta prueba de sonido en todos los teclados Básicamente es para que ustedes sepan cómo viene de fábrica Y que puedan notar la calidad a través del audio Como yo no se las puedo dar para que ustedes lo prueben en la mano, digamos La única forma que tengo para mostrárselos es por medio de video y de audio No solo presiono las teclas comunes como la A, B y C Sino que también presiono las teclas largas en todas las partes de la tecla larga ¿Y por qué hago esto? Justamente para que ustedes puedan chequear los estabilizadores Cómo vienen lubricados los estabilizadores y cómo vienen ajustados Como ustedes pueden ver los presiono en todos los costados de estas teclas largas Básicamente tienen que sonar igual o lo más parecido posible desde cualquier lado Y es para que vos puedas ver, por ejemplo, en este caso que los estabilizadores están súper bien Entonces de cualquier lado que vos toques la tecla, por ejemplo la tecla espacio Se va a accionar igual de bien y aparte no va a ser un ruido súper molesto Así que sí, dentro de todas las pruebas que le pude hacer Me pareció un teclado muy lindo, muy estético y realmente de una funcionalidad muy grande Obviamente vale aclarar que no es un teclado de los más económicos Entonces yo les recomendaría, si ustedes tienen un real interés en adquirirlo Que lo compren por medio de descuentos como por ejemplo los que estamos presentando Porque si no para nosotros la TAM nos cuesta bastante Así que bueno, muchas gracias obviamente BZ Future o Busy Future Por patrocinar este video y por enviarme este hermoso teclado para poder probarlo Y muchas gracias a todos ustedes por haber visto este video No se olviden que todos los links van a estar en la descripción Y que mi código de descuento es CO Muchas gracias y nos vemos en el próximo Chau chau